¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saluda su amigo Andrés del taller servicio Yo Reparo. Y en esta ocasión nos llegó esta Ford Ranger, es año 90, me parece, es un motor 2.3 litros, 8 bujías, 4 inyectores. La camioneta no arrancaba, ya había pasado por varios mecánicos y no arrancaba, le cambiaron sensor de cigüeñal, computadora, el módulo de encendido que vemos aquí, con letras grises, ok, no arrancaba, no arrancaba y no arrancaba, ok. ¿Qué es lo que le he estado haciendo? He estado revisando líneas, tierras, corrientes, alimentaciones, códigos de falla con la lámpara de prueba para poderle sacar los códigos de dos dígitos. Bueno, para empezar, ya la pude echar a andar, arrancó la camioneta, bueno, hizo el intento de arrancar, pero echaba explosiones por la admisión, ok. Bueno, lo único que le hacía falta al módulo de encendido para que pudiera arrancar y que en el otro taller no lo pudieron hacer, o en los otros dos talleres que no lo pudieron hacer, fue porque en este ramo de cables, este que tenemos por aquí, este, miren, este, este conector o este arnés lleva cuatro cables, uno azul, uno blanco, uno rojo con verde y uno negro con anaranjado. El negro con anaranjado es el positivo para, es el negativo, es tierra para este módulo, para que trabaje este módulo tengamos inyección de gasolina, pulsos de inyección y chispa en las dos bujías, ok. Bueno, eso fue lo que le hacía falta a la camioneta, yo les voy a mandar el diagrama o lo voy a subir a la página, ok. Bueno, ya, ya le das, le das marcha o ponemos un jumper aquí para poder darle marcha y hacer el intento de arrancar, pero echaba explosiones, muchas explosiones. ¿Qué es lo que estaba pasando? Quité los inyectores, quité los inyectores y los estuve revisando y amigos, estos inyectores están asquerosamente tapados, ajá, estos inyectores están asquerosamente tapados. Ahorita apenas pude destapar este inyector, permítanme un poquito. Ok, este inyector está demasiado tapado, incluso cuando lo quité y lo estuve revisando fuera de real de inyectores, el microfiltro que tenemos aquí adentro estaba de verdad en serio, súper tapado, ok. Bueno, aquí ya le estuvimos haciendo unas pruebas con este método que tengo, este es un limpiador de inyectores que me mandaron, ok. Entonces, excelentemente buenísimo, limpia los inyectores más tapados, los más tapados que pudieran imaginarse. Este inyector estaba tapadísimo, no tenía inyección, ok. Se escucha el pulso, se escucha el pulso, pero no se escucha, ok. Bueno, vamos a lavar los tres restantes y les estaré comentando, amigos, ok. Bueno, continuamos, amigos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, pues ya terminé de lavar los inyectores, se limpiaron. Estos inyectores que tengo aquí tienen 14.7 ohms, ok, parejitos, aquí están. Estos tres sí están funcionando, sí están atomizando, no fugan, no fugan los inyectores. Este muchacho es el que está malo. Tiene igual 14.7, pero ya no dispara, ya se queda totalmente cerrado este inyector. Y estos inyectores que tengo aquí estaban completamente tapadísimos, estaban asquerosamente tapados, ok. Vamos por buen camino. Les comentaba que la camioneta no hacía ni por arrancar porque no tenía, no trabajaba la bomba de gasolina, no había presión de gasolina. No tenía pulsos de inyección, ok. Por acá vemos el ramal, perdón, el arnés de los cables de los inyectores, aquí están. Este es el de la válvula Jack, ok. Y este es el pleno de admisión, ok. No tenía pulsos de inyección y no había chispa, no había chispa aquí en las bobinas. ¿Por qué? Porque hay una tierra que manda la computadora y esa tierra que manda la computadora, habíamos dicho, que viene en este arnés, ok. Que es negro con anaranjado, rojo con verde, blanco y azul, ok. Nosotros vamos a poner aquí tierra al cable negro con anaranjado para que funcionen esas tres cosas, ok. Entonces ya una vez funcionando esas tres cositas de pulsos de inyección, presión de gasolina y chispa, ya con eso arrancó la camioneta. O sea, hace el intento de arrancar. Punto número dos, puse aquí la chispa, puse aquí la posición del árbol, este es, aquí lleva una jorobita, aquí, ok. Entonces esta debe de coincidir con esta otra marca que le hice, ok. Y abajo a la polea del cigüeñal también le hice una marca, ahorita no está coincidiendo, pero le hice una marca para que el punto muerto superior, el pistón estuviera en punto muerto superior, ok. Ya todo se está corregido y pues hay que instalar los inyectores, hay que conseguir uno de esos inyectores para esta 4ranger, montarlo, darle marcha y a ver que otro problema surge, verdad. Pero bueno, vamos bien y continuamos amigos. Hola chapita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mira, lo que hice, lo que he estado haciendo fue lavar los inyectores, ponerle una tierra que le hacía falta a la camioneta, ya tengo pulsos, ya tengo inyección, ya tengo chispa, ok. Pero la he hecho andar y echa explosiones por la admisión, ok. Bueno, dije, está mal del tiempo. Esta marca es la original del Sprocket, ok. Entonces aflojé la banda, aflojé la banda y le di la vuelta, ok. De esta manera tampoco pisan, las válvulas del pistón número 1 están selladas y las válvulas del pistón 4 están selladitas, ok. Le doy marcha y hace lo mismo chapa. El módulo DIS, que es este, ya se lo puse a mi camioneta, jala chingón. La computadora ya se lo puse a mi camioneta y jala chingón. Pero me echa esas explosiones por la admisión mi chapa. Chapita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mira, le doy marcha con un remoto aquí a la camioneta y le tapo la admisión y pues me chupa muy poquito chapa. Le tapo aquí la admisión y me chupa muy poquito. Esta manguera va a la admisión, este de los Buster también va a la admisión, este y pues nada más mi chapa. Pero sí siento que chupa muy poquito. En las otras, siento que luego, luego me chupa la mano feo mi chapa. Le doy marcha y le tapo aquí y siento como me chupa muy despacito. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mire, le estoy dando marcha con un remoto a la Ford Ranger. Le tapo aquí a la admisión y siento que me chupa muy poquito, no me chupa lo suficiente. Nada más trae conectada la manguera del Buster y también trae conectado este de la transmisión y el vacío del regulador. No trae otra cosa más conectada y siento que es muy pobre la... Siento que es muy pobre lo que chupa, Inge. Le pongo aquí la mano, le doy marcha con switch cerrado, pura marcha y siento muy poquito, siento que me succiona muy poco, Inge. Hay que ver también el empaque de aquí, si se lo cambiaron y está muy castigada la entrada de aire, ¿verdad, Inge? Porque los inyectores ya los chequeé en laboratorio, ya aquí tengo mi laboratorio. Están perfectamente bien, entonces hay que checar ese empaque. ¿Qué tal mi chapa? Mira, este es el conector de la bobina primaria, de la bobina que hace explotar estas bujías de este lado. Y mira, este conector es más grande que el conector que tengo ahí arriba, ¿ok? Y este conector tiene una guía en este lado, mira, ¿ya viste? Pues este pinche conector lo metieron así, y esta guía debe de ir para arriba, pero este pinche conector entra como sea, en la bobina entra así o entra así. Entonces, para mí que lo dejaron así y no me di cuenta, y por eso tenía un chingo de explosiones. Por eso daba un chingo de explosiones, entonces nada más es cosa de voltearlo y ponerlo, y que la guía quede para arriba, así. No me fijé en ese pinche detalle, pero ahorita le voy a brincar la chispa. Esa bobina sí tiene chispa, el de en medio es voltaje. Entonces estas chispas que sí tiene se las voy a pasar para acá, con un puentecito. Aquí le voy a hacer puentecito este con este, y este con este. El café con rojo, con café con azul, y el café naranja. ¿Qué tal amigos? Pues ya arrancó la pica. Ahí está jalando ya la pica. Ahí está jalando ya la pica. ¿Qué tal amigos? Pues ya arrancó la pica. Ahí está jalando ya la pica. Ahí está jalando ya la pica. Pues ahí está arrancando la camioneta amigos Continuamos Está arrancando la camioneta amigos Ya arrancó, ya Ya está bien Se le colocaron las líneas tierras, corrientes Y alimentaciones de la computadora Y las líneas de aquí arriba también Y ahí está la pick-up arrancando Continuamos amigos ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Pues ya se solucionó el problema de la Ford Ranger Y el problema es que se estaba engasolinando la camioneta Tenía 75 libras Por ahí saqué una foto Y este es el regulador de presión de gasolina Que le cambiamos Solamente lleva 3 tornillos tipo Allen de 4 milímetros Ok Aquí está el usado Este regulador estaba tapado Ya no dejaba regresar la gasolina Y ahorita la presión de combustible está a 34 libras Fue todo Solamente estuvimos checando líneas, tierras, corrientes, alimentaciones Continuidad Resistencias Cableado del módulo de encendido Y pues ya jaló Ya jaló esta mujer Le pusimos la tierra Al módulo de encendido Esta es la tierra Esta de acá Ok Va al pin No recuerdo cuál es el pin 57 No, 56 Es el pin 56 Es esta Y ahí la empate Miren Bueno pues Dios me los bendiga Y les provea de lo mejor Hasta luego Número de encendido Miren 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 Gracias.